El bebé de 20 meses hace más de un mes fue presuntamente asesinado a manos de su padrastro en la localidad de Kennedy. La desgarradora noticia tiene conmovida a los colombianos. Según el dictamen médico, el bebé murió debido a los múltiples traumatismos presentados en su cuerpo y rostro. Samuel de escasos 20 meses fue llevado al centro asistencial donde murió. El dictamen médico oficial arrojó politraumatismo, trauma cráneo encefálico, trauma abdominal cerrado y su muerte se produjo por un shock hipo-volémico. Al parecer, debido a la brutal golpiza, sus órganos se desprendieron. El general Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que debido a los hallazgos médicos en el cuerpo del bebé, el caso se encuentra en investigación a la espera de la orden judicial, debido a que el caso compromete a la madre de 17 años y al padrastro del menor. La tía del infante pide justicia para Samuel y que el caso no quede impugno.